¡Unante, no, no, no! ¡Justicia! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos que los llamaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos que los llamaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos, 24, 25, 22, 22, 22, 23! ¡Justicia! ¡Gobierno fascista que mata normalistas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a la derecha! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡No nos miren! ¡Únanse! ¡No nos miren! ¡Únanse! ¡Venganse! ¡No nos miren! ¡25! ¡26! ¡27! ¡38! ¡29! ¡40! ¡31! ¡42! ¡33! ¡Justicia! ¡A ti qué estás tirando! ¡A ti qué estás tirando! ¡A ti qué estás tirando!! ¡But no nos miren! ¡Una zwei! ¡Securamos! ¡No nos miren! ¡Viva! 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 ¡Vivos los queremos! Hacemos nosotros los estudiantes un llamado de pasar de la indignación a la acción, dejar de lado la apatía y decirle a nuestro actual gobierno que no estamos conformes, que no nos vamos a callar y que seguiremos con ese movimiento hacia adelante. No han sido solo 43 estudiantes, han sido miles en todo México. Los atentados contra estudiantes son una aberración, es demostrar el miedo al futuro. Nuestro gobierno nos tiene miedo. Este es un llamado de atención a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran millones de mujeres. En el mundo y en México. Nuevo León no está exento de esta problemática. De acuerdo a una encuesta realizada en 2011 por el INEGI e INMUJERES, el 63% de mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, conocido o no. En el caso de Nuevo León la cifra es del 62%. Según datos recopilados por Artemisas por la Equidad, del 2000 a la fecha se han registrado 853 asesinatos de mujeres en el Estado. 686 a partir de que Felipe Calderón implementó su estrategia contra el crimen organizado. 518 en su sexenio y 168 en lo que va de la actual Administración Federal de Peña Nieto. De enero del 2014 a la fecha se han registrado 60 asesinatos de mujeres, 46 de ellos en la zona metropolitana de Monterrey y 14 en el resto del Estado. Está en cada uno de nosotros el poder de generar un cambio y que aunque no hayamos pasado por una situación similar, no esperamos hacer el número 44 para solidarizarnos y así como exigimos un buen gobierno, dejemos de lado el egoísmo y pensemos en el bien común, ser más humanos y exigirnos a nosotros mismos, familiares y paisanos, a alzar la voz y preocuparnos por el prójimo. Los convocamos ahora a crear sus propias asambleas ciudadanas en cada municipio, en cada colonia. Necesitamos unas asambleas libres de influencias de partidos políticos. ¡No los queremos! ¡No los queremos! ¡Nos necesitamos! Las y los convocamos a que esas asambleas nos ayuden a realizar el Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas. ¡Por favor! El gobierno no quiere, no sabe ni nos dice cuántos desaparecidos hay. Nosotros lo tenemos que hacer. Tomemos el control. ¡Organicémonos! ¡Nos necesitamos! También los convocamos a reforzar el trabajo valiente de los colectivos y organizaciones que de manera honesta vienen luchando contra las injusticias derivadas de la corrupción y de la guerra que vivimos en Nuevo León. Las y los convocamos a que las asambleas tengan como eje principal a defender todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos que nos han sido violados, que no nos respetan, que les vale madre desaparecernos y asesinarnos y se siguen quedando como si nada. Necesitamos defendernos entre nosotros. Los convocamos a la acción. ¡Nos necesitamos! ¡Nos necesitamos! Y aquí estamos acordándonos de ti Y Nueva Semilla somos el pueblo del maíz Preparando tierra fértil para ti Y Nueva Semilla somos el pueblo del maíz Del maíz Del maíz Del maíz Del maíz El maíz Que sin maíz no hay país Del maíz A través de la historia el anarquismo ha sido mal interpretado por quienes detentan el poder político y económico El anarquista es aquella persona que no está al servicio del dinero ni al servicio del poder El anarquista busca la eliminación de la violencia en las relaciones sociales Y el Estado es la máxima expresión de la violencia El anarquista promueve la eliminación de las relaciones de subordinación Y propone edificar relaciones de coordinación y cooperación Es decir, ni jefes ni subordinados Todos organizados en términos de igualdad El anarquista promueve la participación activa Permanente y directa de todas y cada una de las personas en los asuntos comunes El anarquista propone la autoorganización de las comunidades Lejos de partidos políticos Vamos a trabajar y construir con más corazón cada día hasta el día de la victoria Libertad a todos los compañeros y compañeras presas por cuestiones políticas en México y en el mundo Mi nombre es Verónica Moren Y pues estoy aquí para apoyar la marcha y porque no estoy de acuerdo con cómo se está manejando el gobierno Hola, yo soy Álvaro Estoy aquí porque igual estoy harto de tanta corrupción Y creo que este tipo de movilizaciones se deben hacer Que de otra manera la gente no puede reaccionar Estamos viendo si podemos aportar para hacer un cambio Lo bueno es lo que está pasando ahorita, que la gente se está uniendo Está cambiando su conciencia Veo niños, veo abuelos, veo adultos, jóvenes Me indignan más que todo el mal gobierno Que ha mal destruido toda la riqueza que tiene desinformado al pueblo Tenemos que construir una ciudadanía con conciencia Para cambiar esas estructuras que nos están modificando toda nuestra experiencia Entonces un evento como este representa la oportunidad de esa toma de conciencia Pues es solidarizarnos, solidarizarnos con el movimiento de los desaparecidos Es indignante que pasan décadas y décadas y sigue sucediendo lo mismo desde los 70 Y solidarizarnos con las familias porque lo que le pasa a uno nos pasa a todos, a todos los mexicanos Y todos somos uno y cada desaparecido, cada familia es una marca que queda en el corazón Y que tenemos que decir basta Porque la normal rural de Ayotzinapa es lo que nos enseña Defender los intereses de un pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!